El Inventor El Inventor El Inventor El Inventor Tenemos que inventar una guía de movimientos para aprender a cepillarnos los dientes Tenemos los dientes mejor cepillados de todos los dientes de todas las personas que quieran tener una sonrisa saludable de todo el mundo Primero, movimientos circulares Círculos Perfecto Entonces, una vez que pusimos la pasta en el cepillo, empezamos con los movimientos circulares Así Círculo Hacia arriba Y círculo hacia abajo Eso El siguiente movimiento debe ser cosquillas Cosquillas en los dientes Entonces ahora subimos y bajamos Hacia arriba y hacia abajo Eso, como si fuesen cosquillas De arriba y hacia abajo Y por último, frotación Hacia adelante y hacia atrás Perfecto Cambiamos la posición del cepillo y vamos hacia atrás y hacia adelante por las muelas Hacia atrás Y hacia adelante Hacia atrás Y hacia adelante Y del otro lado hacia atrás Y hacia adelante Ahora sí Con estos movimientos tendremos una sonrisa muy saludable Y por último, nos enjuagamos la boca con agua fresca Ah Juli, acabo de inventar una guía de movimientos cuenchi magníficos para un cepillado perfecto Ay, usted es muy inteligente, profesor Y si lo practicamos juntos Perfecto Practiquemos los movimientos para tener una sonrisa re iluciente a lo Juli Voy a buscar mi cepillo A lo Juli Bueno Bueno, está bien A lo Juli Ah, profesor Ya le digo Ya le digo Que ese cepillo es muy grande para su boca Juli, este cepillo no es para mi boca Ah, ¿no? Es para mi gran invento La Megantaur ¡Wow! Súper Es genial Bueno, empezamos Comencemos Yo lo hago acá en mi gran invento Y yo en mis dientes Movimientos circulares Segundo movimiento Dosquillas Hacia arriba y hacia abajo Frotación de las muelas Hacia atrás y hacia adelante Eso Y por último Hacemos la boca ¡Listo! Es muy divertido cepillarse los dientes Y recuerden Es muy importante Cepillarse los dientes Después de cada comida Y cerrar la canilla Para no desperdiciar agua Mientras nos cepillamos Ahora ya saben hacerlos solos ¡Chau amigos! ¡Chau profe! ¡Chau Julia! Y recuerden Para cepillarse los dientes Pueden utilizar El dentífrico Mega refrescante Anticaries Debo Reforzar 2020 ¡Chau Julia! ¡Chau Julia! ¡Chau Julia! ¡Chau Julia! ¡Chau Julia!